Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y bueno pues hoy es un día especial porque vamos a retomar una serie que tenía desde el 2018 y no le había dado continuidad por una gran razón y es que me había salido un error en el juego y hasta hace poco en verdad pude arreglarlo. Y hay otra, bueno no es otra razón así importante pero de por sí en verdad la serie ya la había retomado desde hace un poco más atrás pero resulta que cuando quise hacerlo grabé este capítulo, de por sí este capítulo de la serie y no grabó, o sea no quedó grabado entonces que me tocó pues repetir este nivel. Por eso posiblemente encontrarán que ya resolví los puzles y ya resolví varios elementos de este nivel pues porque ya lo hice pero pues obviamente tengo que hacerlo porque si no la serie quedaría incompleta. Entonces vamos allá al reino de los titanes retomando Doom del 2016, este no es el Doom Eternal que salió ahorita en el 2020 pero sí es lo que sería la precuela del Doom Eternal. Bueno, el juego pues es una calidad gráfica bastante impresionante, no obstante les pido que sean justos conmigo en caso de que se presente algún lag. Los gráficos están excelentes, pero cuando uno graba, pues ustedes saben que el sistema dispone de los mismos recursos de la tarjeta gráfica para poder, pues, pues, para poder usarlos para poder grabar. Pero entonces, pues, esperemos que no sea así. Bueno, primero empecemos a retomar un poquito la historia de Doom. Recordemos que tenemos un chico, bueno, un chico, un matón, este señor, que es el Doom Doe, que, pues, resulta que todas estas bestias fueron liberadas del infierno a través de unos portales. Y, pues, obviamente nosotros tenemos que también bajar al infierno para destruirlas. Ajá, pero ¿por qué no puedo hacerle el combo? No le hago nada, absolutamente nada a este... Ahora sí, listo. Les decía que estamos literalmente en el infierno. Este es el reino de los titanes y, pues, obviamente aquí hay un grupo de demonios súper tremendos. Ya olvidé los nombres de algunos, pero mientras suene la musiquita significa que estamos en una batalla contra estos bichos tremendos. Y recordemos que una de las cosas interesantes de este juego es lo frenético que es, ¿no? Pues, es un shooter, aparte, tenemos varios, las armas las podemos transformar en otros tipos de armas. Y aparte, todas tienen... Uy, estos cabezones me fastidian. O sea, uno los puede matar con un solo tiro, pero su problema es que donde te toquen, el daño es tremendísimo. Voy a cambiar la escopeta porque no me... Y aquí, esto es lo que yo llamo... Cuando ellos se ponen así azules, uno los puede, pues, matar, literal. Los puede matar con un combo. Y matarlos así, pues, le da uno balitas, vida, bueno, todo tipo de daño. O sea, yo aquí no tengo que hacer nada ahorita, no tengo que meterme a ningún lugar porque por acá había un lugar secreto que uno podía abrir. Pero, como pueden ver, si miramos el mapa del juego, les decía yo que yo ya había desbloqueado todos los secretos en la grabación que ya había hecho para ustedes. Pero, pues, lastimosamente se me borró. Entonces, ya se había pasado el nivel, pues, la única forma de poderles mostrar ese nivel era grabando de nuevo. Pero, pues, obviamente ya está guardado mis cambios. Entonces, pues, obviamente no había nada que hacer. Este bicho es horrible para enfrentarlo. Él se le viene a uno. Así lo ataca uno en... no sé cómo decirlo, como si fuera un toro. Entonces, lo mejor es evitar que lo golpee a uno. Quitarse cuando él se estrella y si él se estrella contra la pared. Y ahí es cuando... ¡Pum! Ten, amigo, trágate eso. Estos son fáciles de matar. Y los combos son muy chéveres para hacérselos. Acá uno se puede hacer varios tipos de combos dependiendo de la dirección desde donde uno ataca. Ya sea si uno los hace, pues, mirando la pierna del enemigo. La cabeza, si le salta desde arriba. Bueno, salta desde arriba es, pues, obvio. Porque lo va a saltar de... Bueno, así también se puede saltar desde abajo. ¡Uf! Estos cabezones son una cosa tremenda. Son tremendos. ¡Uf! No le alcancé a hacer combo. Ahí es, ahí es mi momento. Listo. Creo que ya. Pero la musiquita sigue. ¡Qué extraño! Bueno, ahí hubo un pequeño lag, pero espero no les moleste. La musiquita sigue. ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! La música sigue. Eso me va a entender. Bueno, voy a activar esto, que esto hay que activarlo. Pero si la música sigue es porque todavía alguien está. Alguien falta. ¿No hemos matado a alguien? Por acá escucho a alguien. ¡Es usted, mijo! ¿Qué pasó? Se me descontroló un momento. El personaje se me fue como si fuera Michael Jackson. Ahí está. Vamos a matarlo. Trágate tu propio corazón, amigo mío. Y explota. ¡Adiós! Listo. Ya se acabó. ¿Pero por qué sigue sonando la música? Bueno, me largo. Como les digo, si se presentan algunos lags, lo siento, es parte de que el juego pide muchos recursos y la grabación también. Pero evitaré en lo posible que sean muchos. Acá hay uno. ¡Oh! ¿Dónde está? Bueno, y claro está que es que cuando uno se enfrenta a varios enemigos, asumo que el mapa se recarga también. Es un... ¡Oh! Me están apuntando con algo. ¡Oh! Estos cabezones. Estuvo muy buena esa. A ver. ¡Uh! ¡Uh! Estos perros. Estos ven como son todos genéticos. Entonces se tiran contra la pared y contra donde uno esté. Miren, ¿ven? Y entonces tiene una resistencia muy tremenda. Ahí está. Muere, amigo. ¡Adiós! Trágate eso. Estos son un fastidio. Me fastidian mucho. Muere. Listo. Creo que ya. ¿Creo que ya todos? No. Falta alguien. Otro de estos perros. La cabeza se supone que es el punto más débil de los monstruos que tengan cabeza, obviamente. Entonces, obviamente hay que dispararles a la cabeza. Es el punto débil. Bueno, voy a recoger lo que pueda recoger yo por acá. No. Ya. Tengo buena vida. Tengo buen escudo. Teletransportémonos. Y acá nos esperan más enemigos. Se los voy diciendo de una vez. Este juego siempre es así. Es de bastante, bastante enfrentamientos. Mira, ahí ya aparecieron. Ok. Necesito es más que todo balas. Mis esposas también. Vamos por allá, vi. Uy, que me mata, torito. Adiós. Hay algo más por acá. Ah, se me fue. No. Ah, por acá hay algo. Vi algo, vi algo, vi algo por acá. Esto me da... Esto recuerdo que me da como invulnerabilidad. Yo no sé qué es lo que me da el daño ampliado. Puedo matar cualquiera facilito. Sin tantas complicaciones. ¿Ven cómo los mato de rápido y fácil? Ah, se me va a acabar. Vengan a ver. Adiós. No. Adiós. Estos verdes son peores porque son venenosos. Bueno, tiran veneno, se supone. Adiós. Este juego es muy chévere. La verdad, pues yo nunca llegué a jugar. O bueno, sí llegué a jugar, pero no completa por completo el... El Doom... Pues que había en computador y eso. Los primeros Doom, ¿no? El Doom 1 y el Doom 2. Pero... O sea, nunca los llegué a vencer, pero sí los llegué a jugar. Y a mí me gustaban. Me gustaban bastante. Y cuando salió este juego me gustó. Y incluso el 3. Que yo sé que a muchos no les gusta. Porque pues es un juego más de survival horror que de acción. Uh, estos... Estos malditos son unos... Son una porquería. Porque tiene un ataque mágico. Es de lo peor. A ver si puedo hacerle algo desde acá. ¿Por qué? Uf. Tremendo. ¡No! 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 A ver si puedo matarlo desde acá. ¡Uy! Completé el desafío. Es que había un desafío que era saltándole en la cabeza. ¡Ja, ja! Lo logré. Excelente. Vamos a coger el escudito. ¿Qué más necesitamos? Creo que ya todo lo tomamos. Y hacia dónde debemos ir. Acá nos da la indicación. ¿De dónde debemos ir? Está debajo del lugar donde debemos ir. Bueno, decía que el 3 me había gustado. A pesar de que sé que a mucha gente no le gusta. Porque no es un juego... No es un shooter. Sino es un juego survival. A mí me pareció muy chévere ese juego. Pero tampoco lo llegué a completar. Y este pues... Al menos quiero completarlo. Estas cabecitas sí que las odio. Las odio. Pero... Tengo una puntería... De maraquero. Que no puedo con ella. Ahí me bajé uno. ¡Uy! ¡Uy! ¡Me están apuntando! ¡Uy! ¡Los volé! Ok. Llegaron más monstruos. Alístense. ¡No! Ah, el maldito me hizo daño. ¿Ya? ¿Era eso? Ah, es que miren. Adiós. Pero, ¿qué era lo que yo tenía que hacer aquí? A ver. Saltar por aquí. A ver, ¿qué hay por allá? Ah, miren. Ah, sí. Recuerdo que tengo que ir por esto. Meterme acá. Coger esto. Y acá hay una trampa. Acá hay una trampa. Y tengo que esperar a que esto se abra para ocultarme porque si no esto me aplasta. ¡Ay! ¡Rápido! ¡Abrase! ¡Cuántita sea! ¡Uf! Ahorita esto. La primera vez que lo jugué esta misión, me aplastó. Me aplastó. Lo bueno es que me dejan del punto de control anterior, así que no me bajaba muy lejos. Se supone que cada vez que hace uno una masacre de monstruos. O sea, cada nivel donde uno mata monstruos, pues, se convierten como en un punto de control. La parte es interesante porque esto es ácido y literalmente nos quita vida, nos mata. O sea, hace lo que haría el ácido. Te mata, te quema, te vuelve caquita. Entonces debemos buscar una forma de... De abrir ahorita una puerta amarilla y nos toca encontrar la puerta, bueno, la clave, la llave para abrirla aquí. Porque aquí está, por acá está la llave. No, no estaba aquí. Lo siento, me equivoqué. No sé dónde es que estaba. Ah, por aquí es la llave. Listo, ya abrimos. Y esto nos lleva... ¡Ay, Diosito! Esto es lo peor porque batallar en una zona de ácido contra estos bichos es peligroso. Listo, qué bien. Larguémonos de acá. Oh, oh. ¿Qué viene ahí? Ay, los perritos. Adiós. Ajá, no lo dejé ni tocarme, amigo mío. No me digas que hay más. Uh. No, en un lugar tan cerrado es muy difícil. ¿Son dos? Son dos. Ok, listo. Ay, no. ¿Qué hice? ¿No lo maté? Adiós. Por fin. Listo. Excelente, amigos míos. Lo hemos logrado. Se ha abierto nuestra puerta y metamos la calavera ahí. Y ahora se nos viene más, 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 más. Adiós con una motosierra. Hace rato no usaba la motosierra. Es una buena arma. Y tengo otra más poderosa, pero esa la dejo para jefes. Porque sé que pueden representar un verdadero dolor de cabeza algunos jefes. Y esa arma es la única que lo puede salvar a uno de ellos. Ush, lo voleé. ¿Quién? No me ha fijado ese tonto. Adiós, amigo. Eso le pasa por hacerse el... Muere. No, no. No intenté dispararme. No intenté dispararme. No intenté dispararme. Ya fue advertido, amigo mío. ¿Y acá quién va a nacer? Usted. Tenga su basucaso. No, no, no. Dispare con eso. Que me quema. Muérase. Uy. Pero se le activó el lanzallamas. Por allá renació otro monstruo. Otro demonio. Listo. Creo que ya. Ay, capucha. ¿Falta alguien? Sí, falta un monstruo. Y no sé quién será. Ah, usted. El de ácido. Si le dispara la cabeza, es el lugar predilecto. Listo. Se fue la musiquita. ¿Eso qué significa? Paz. Ay, acá había vida. Acá había vida. Escudo. No sé qué era lo que había acá, pero... Aquí tenemos que subirnos a esto para poder abrir esta puertica demoníaca. Por acá hay una puerta, una llave, digo. Ahorita bajamos. Y ahí está. Esto no teletransporta al... Creo que al... Ah, no. Esta puerta no se abre hasta que no venzamos a unos demonios que van a haber por aquí. Esperándonos. Para el enfrentamiento definitivo, porque tenemos que ir por esta calavera azul, que es la que nos permite abrir la última puerta. Pero obviamente a nosotros nos van a dejar ir así como así con una calaverita. No, 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 señores. Miren. Nos cerraron la puerta. Y salen los pinkies invisibles, que son de lo peor, porque aparte que uno los ve, no sabe para dónde cogen. ¿Ven? Apenas uno ve en medio una sombrita. ¡Uy! ¡Qué maldito! Ahí está el pinkie invisible. No sé si ustedes lo ven. Yo sí lo veo. Pero me están atacando otras cosas. No, no, no se me va un montón, ¿eh? Ah, es que es usted. Estos bichos yo todavía no los he logrado aprender a matar. ¡Uy! ¡Cómo me traga el maldito! Me dejó con poca vida. Necesito escudo. Necesito escudo. ¡Ay, adiós! No, no. Por fin. Es que este bicho toca es con armas así. Tipo Gatling, metralletas, de disparos rápidos. Esta recarga muy lento, pero es muy potente. ¿Cómo que ya? No, alguien más me está disparando. O algo. Algo o alguien. Ah, usted. Adiós. Listo. ¿Ya? Ah, no. Viene alguien. Uf, qué efectiva es esta arma. De verdad que sí. ¿Falta alguien? No, faltan todavía. Uy, el diablo. El toro ese. Ese lo odio. Ah, maldito. No me ataques. Lo maté. Lo maté de la escalerita. ¿Falta otro? Escuché las voces de otro. Pupucha. Necesito ahora sí buen escudo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo escudito. Bueno, vámonos. Listo. Y esto nos lleva a la última sala. Que es donde está la puerta para colocar la calavera azul. Sí, ven. Allá es donde debo colocar la calavera azul. Ajá, miren. Miren eso. Ahora sí. Vamos a matarlos a todos a puñito. A puñito. A mí me gusta mucho este plus que le dan a uno. Este beneficio. Porque puedes matarlos a todos a punta de puño. Eres casi... Eres invencible. O sea, con un solo toque los matas a todos. Mira. Miren cómo los toco. Los toco nomás y ahí se mueren. Miren. Los toco y adiós. Es un buen beneficio. Miren. Ni siquiera los dejo ni respirar. Ya se me acabó. Se me acabó ese modo. No, calvito. Tú no puedes hacerme nada a mí. Adiós. Creo que ya acabé con todos. No. Falta uno. Uf. Todavía falta. Estas bichas son re, re, re fastidiosas. Las odio. Porque se pueden teletransportar rápidamente de un lado para otro y atacarlo a uno con unos rayitos ahí todos culitos. Y aparte pegan unos gritos que asustan. Miren cómo se teletransporta. Entonces la mejor forma de matarlas es con ataques también a distancia. Porque ni así. Ahora sí. Te atrapé, amiga. Muere. ¿Quién falta? Venga a ver. Uy, otro diablito. Los diablitos del vallenato. No me lance magia. Muere. Ahí va. Te vas. Lo logramos, amigos míos. Y yo creo que hemos llegado al final de esta grandiosa aventura del capítulo. Este capítulo es el 10, creo. Del Doom del 2016. Listo. Creo que sí hemos llegado al final. Pues como les dije, yo ya había desbloqueado todos los ítems escondidos. Así que no necesitaba volverlos a hacer. Y eso es lo que me ahorro un poquito de tiempo en el juego. No obstante, creo que tengo... ¿Puedo mejorar mis armas? ¿Puedo mejorarlas? Antes de irme podría hacer eso. ¿Podría mejorarlas? Ah, pero creo que ya tengo todas las mejoras adquiridas. Ah, esta es la única que no tengo mejorada. En su otra forma. Ah, de razón que es que no hago tanto daño con esa. Es porque no tengo activado la mejora. ¿Qué podemos mejorarla, no? Démosle estas mejoras y la volvemos más poderosita. Esta sí la tengo equipada. Esta también. Y esta la tengo full mejorada. Por eso está en color doradito. Bueno, amigos. Ahora sí, vámonos. El reino de los titanes ha finalizado, amigos y amigas. Recuerden, mi nombre es Fideola y Meet Cruz. Y los invito a darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Espero lo hayan disfrutado porque nos vemos en el capítulo 11. Así que, muchas gracias. Vamos a terminar esta aventura que quedó pendiente desde el 2018 Doom del año 2016. Muchas gracias y nos vemos. ¡Gracias!